¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos nuevamente en un conversatorio de audiovisuales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. En esta ocasión estaremos abordando el tema falta de control del Estado en casos de desfalco en cooperativas. Y para poder abordar esta temática tenemos tres invitados. Uno de ellos es el abogado Henry Tino, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias por la invitación. Es un tema muy sensible. Gracias por la invitación. Totalmente. También nos acompaña Ismeri de Benavides. Ella pues nos estará contando su experiencia en torno a esta temática. Bienvenida. Sí, muchas gracias por habernos tomado en cuenta. Y también está con nosotros Juan José Ortiz. Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación y un saludo pues a los colegas y a las personas que van a estar viendo este programa. Así es, vamos a tratar de llevar esos datos. Sabemos que es un tema que se ha discutido en los últimos meses, en las últimas semanas, pero también es una temática que ya ha ocurrido también en nuestro país. Y por ejemplo, en el año 97, a mediados del año 97 ya conocíamos un escándalo, ¿verdad? Justamente es el caso Finsepro-Insepro, donde en ese momento se hablaba del delito de defraudación a la economía pública y era una suma importante de millones los que se dijo fueron extraídos, fueron robados. Fue mucho lo que se habló sobre esta temática. Pero ahora queremos conocer, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Queremos que nos cuenten qué ha sucedido en estas cooperativas. Tenemos diversa información periodística, pero siempre es bueno, ¿verdad? Que el tema llegue a los amigos y amigas que piensan que esto no es cierto, que son noticias falsas, pero acá tenemos a las personas que conocen de cerca el problema. Ismeri, ¿qué ha pasado? Bueno, para comenzar, muchísimas gracias porque a Comatic y a Cotemic lo han incluido en este tema, en este conversatorio. Bueno, lo que ha pasado es triste porque lastimosamente somos cuatro mil quinientas catorce víctimas que vamos en este barco tratando de sacarlo adelante. Se ha perdido, digamos, cuarenta y nueve millones de dólares en estas cooperativas y aquí estamos esperando, ¿verdad? Que la gente, pues, podamos animarla y podamos ayudarnos entre todos a salir adelante. Lo que está pasando es real. Lastimosamente está sucediendo en nuestro país, El Salvador. Yo soy la presidenta de las víctimas, de todas las víctimas y aquí estamos. Traje estas cámaras esperando que la gente, pues, vea que existimos. Somos salvadoreños y aquí estamos. Muchísimas gracias, Juan José Ortiz. Usted, además de ser víctima, también es un economista y usted ha planteado de manera muy clara en diferentes espacios, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué puede decirnos? ¿A cuánto asciende el desfalco? ¿Cuántas son las personas afectadas? Bueno, en el caso nuestro, ¿verdad? Y parece ser que es una variable común. ¿Qué es el caso COSAL? En la crisis que ya estamos experimentando de todo el sistema cooperativo financiero, lo que ha habido es una falla de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico que rige el funcionamiento de las cooperativas. En el caso particular nuestro, fallan los mecanismos de control interno, pero también fallan los mecanismos de control externo. Es decir, las instituciones del Estado que existen para monitorear, vigilar y controlar que este tipo de fenómenos nos sucedan. Ya usted mencionaba al inicio del programa, ¿verdad? Que hay casos, hay antecedentes como FOMI-Export, INSEPRO, FINSEPRO, que parecían temas olvidados del país. Pero ahora, pues, como está de moda citar al presidente de la República, ¿verdad? Hoy el caso de ACOTEMIC, el caso de COSABI, parafraseando al presidente, pues, son una versión 2.0 de INSEPRO y FINSEPRO. Es decir, aquí ha habido, en el caso nuestro de COSABI, un involucramiento de la clase política y particularmente del partido de gobierno que se mezcla, ¿verdad?, con el problema de COSABI. Es decir, los problemas de COSABI comenzaron en el momento que la clase política y particularmente el partido de gobierno meten las manos en la cooperativa. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes de esto tienen documentación, ¿verdad? ¿Cómo podemos sostener esto? Bueno, en realidad, dado el hermetismo que las instituciones del Estado han mostrado, no solo frente al caso COSABI, sino que a otros similares, han sido las redes sociales quienes han ido divulgando información sobre el involucramiento de la clase política. Por ejemplo, hay un informe de una ONG, Acción Ciudadana, que publica, ¿verdad?, que COSABI era financista del partido Nuevas Ideas y que en el 2020 se les ofrece una donación de 60 mil dólares. Desconocemos, en realidad, ¿verdad?, por el hermetismo de la información, si este acompañamiento y este financiamiento se siguió dando en años posteriores. Sin embargo, es interesante que el caso COSABI es intervenido justamente después de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Eso da pauta para sospechar que probablemente el financiamiento al partido de gobierno continúa. También hemos conocido, ¿verdad?, el involucramiento de alcaldes que se han abocado a COSABI a solicitar préstamos millonarios, ¿verdad?, que al día de hoy, pues, desconocemos si realmente esos préstamos han sido utilizados en los territorios donde gobiernan estos alcaldes o el dinero ha sido utilizado para otros fines. Y quizás un último elemento, en el caso de COSABI, que vuelve el tema político, es que COSABI también era financista de una empresa de espectáculos públicos que traía artistas internacionales al país y que ya a partir de otras experiencias que se han dado en México y en otros países de América Latina, el financiamiento de este tipo de actividades ha conllevado a ciertos ilícitos como el lavado de dinero. Entonces, todos estos elementos nos llevan a concluir que el caso COSABI es un tema político con lamentables implicaciones para 10.317 afectados, ¿verdad?, pero que si no se hace una intervención oportuna de este problema que está teniendo el sistema cooperativo, ya no solo vamos a ser los afectados de cada una de las cooperativas, los que vamos a poner en riego nuestra salud física y mental, sino que aquí se está poniendo en riesgo incluso problemas de la agenda económica nacional. Bueno, quisiéramos conocer, Henry, el país, como lo planteábamos al inicio del conversatorio, se ha enfrentado ya a situaciones similares, y lo planteaba también Juan José. ¿Usted pudiera hacernos rápidamente una lectura de este hecho, que ocurre el caso específico Finsepro-Insepro, allá por el año 97? Claro, efectivamente, ambos casos que nos acompañan ahora no son los únicos, ¿verdad? Se menciona a Finsepro-Insepro, Fumiexpor, ¿verdad? Pero también recordemos que hubieron otros, como la tequilera Agave, o la OBS, ¿verdad? O Credit Club, ¿verdad? En el país, lamentablemente, han sido varias las estafas que a ahorrantes, depositantes, se les ha hecho. Como bien dice Juan José, el problema es la debilidad de las instituciones del Estado. Fumiexpor e Insepro no había nadie que los controlara, porque la ley establece que para recibir, captar dinero del público, tienen que seguir un procedimiento de autorización ante la superintendencia del sistema financiero. Pero estas no lo hacen. La tequilera Agave, o esta OBS, o Credit Club, no tenían autorización. Sin embargo, ponen a disposición la recaudación de recursos, de fondos del público, y entonces, no hay quien los controle. Solo, imagínense ustedes, el dato que yo tengo de Fumiexpor, de Insepro, Insepro, que más o menos, hubo una pérdida de los estafados de 1.500 millones de colones, lo que equivale más o menos a 171 millones de dólares. O sea, no son 5 centavos, ¿verdad? Y nos acaba de decir que acoté mis 49 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, son cifras considerables, pero que en el día a día, lo podemos ver como una cifra fuerte, pero en el día a día me afecta a mí, porque no puedo pagar la medicina de mi madre. O porque no puedo pagar la colegiatura de la universidad. O porque deposité lo que me dieron en la AFP, lo deposité en estos lugares. ¿Y qué sucede? Cuando estos, porque hasta ahorita están impunes, ¿no? Estos delincuentes impunes me quitan el dinero, me acaban la visa. Entonces, yo creo que aquí hay muchas, muchas implicaciones jurídicas que todo apunta a la debilidad del Estado. En el caso de ACOSABI, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el ente rector? Inzafocop. Y hasta hace muy poco, Inzafocop se reunió con los afectados. ¿Quién ha estado generando, inclusive, las autorizaciones de retiro? La superintendencia. Ninguna de estas organizaciones que han estafado están supervisadas por la superintendencia, pero tampoco están siendo supervisadas por Inzafocop. Entonces, como bien dice Juan José, el problema es un problema de fortaleza del Estado. Si un Estado está con mucho músculo, si un Estado está con el respeto y el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones, este tipo de casos disminuirían. Y tanto en el sistema cooperativo como en el sistema bancario. Porque ahí tenemos el caso de Crediza, por ejemplo. O hace un par de años el caso del banco hipotecario, que decían que en bolsa llegaban a sacar el dinero. Eso no es posible si hubiese un control de las instituciones del Estado. Todo este tipo de operaciones, imagínense en ACOTEMIC que dice que son cuarenta y tantos millones de dólares. mire, esos están en el sistema financiero, porque las cooperativas no tienen su propio sistema de depósito. Eso se ha ido al sistema financiero. ¿Cómo salió toda esta masa de dinero del sistema financiero? Sin que se diera la alerta. O sea, aquí hay una ruta de incumplimiento de obligaciones de las instituciones del Estado. ¿Y quiénes son las víctimas? Las mismas de siempre. Lamentablemente, la población trabajadora, la población que se esfuerza por generar algún recurso como visión o futuro para su vida. Y que sencillamente el Estado le ha fallado, ¿verdad? Justamente para conocer este perfil de las víctimas. ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Quiénes tenían esos ahorros y que ahora no los tienen? En mi caso que yo represento a un grupo familiar, mi madre es una persona que llegó apenas hasta segundo grado. Ella apenas puede firmar. Aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay secretarias, aquí hay campesinos, aquí hay amas de casa. Hay ancianos de la tercera edad que ya trabajaron en la diáspora y ellos se retiraron con lo que ellos ahorraron. Yo quería preguntarle al abogado que si nosotros como víctimas podemos nosotros confiar en este sistema judicial. Bueno, mire, esa es una pregunta que no es difícil de responder. Sencillamente veamos a nuestro alrededor si efectivamente la justicia en este país funciona. Lamentablemente, desde el primero de mayo de hace cuatro años, creo que la justicia en este país está secuestrada y lamentablemente funciona para aquellos que son cómodos o subordinados al régimen. Lamentablemente, creo que las víctimas, muchas de las víctimas de estas estafas, son gente trabajadora, que lo que le interesa es sobrevivir. No está interesada en una participación política o no está interesada en un momento determinado, que eso no es bueno, ¿verdad?, pero en pedirles cuentas a las instituciones del Estado. Entonces, la institucionalidad con lo débil que está y además manipulada como está la justicia, no está volviendo la mira, la vista a todas estas víctimas. Lamentablemente, la participación de todas las víctimas en estos casos va a presionar a la institucionalidad que funcione. ¿Por qué? Porque mucha de la institucionalidad funciona si le lesionan su imagen. Si ya empezamos a cuestionar que un juez, que un fiscal no hace su trabajo o que en un momento determinado, de forma perversa, peor aún, manipula las cosas y lo divulgamos, ya el sistema empieza como a temblarle las piernas. Entonces, en esto el triunfo es la participación de las víctimas. Si las víctimas no se activan, van a quedar en la total y absoluta impunidad. Yo no sé, en el caso de COSABI, me enteré que habían detenido, no sé si a 8 o a 13. A nosotros son 9. Y hay uno próximo. 17. 16. 16. 13. Y yo, en otras declaraciones que sobre ese caso daba, le decía, mire, ¿y las juntas de administración del pasado? Porque fíjense ustedes, en el caso de COSABI, desde 2013, no presentaba balances. Sí. Justamente, en este caso, quisiéramos conocer, Juan José, cómo afecta este defálico a los ahorrantes a nivel económico, pero también el tema de la salud. Bueno, fíjense que aquí es interesante, porque en la cultura de política autoritaria que prevalece en el país, hay la percepción de que un tema como COSABI o el tema de ACOTEMIC solo afecta a los involucrados. Probablemente en un primer momento así sea. Sin embargo, las implicaciones económicas que esto puede traer para el país son enormes. Por ejemplo, del 100% de toda la liquidez del sistema financiero, el 15% más o menos está agrupado en el sector financiero cooperativo y el 85% restante está en la banca privada. Alguien me podría decir, bueno, mire, si el sistema financiero cooperativo colapsa, el sistema financiero no está en peligro, como ya irresponsablemente lo ha dicho un economista, que fue presidente del Banco Central de Reserva. El problema es que el 85% que está en manos de la banca privada tampoco existe, dado que esa liquidez del sistema financiero ha servido para que el Estado, a través de una ley, obligue a la banca privada a comprar deuda de corto plazo para mantener el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Ese 85% ha sido absorbido por las instituciones del Estado y un pequeño empresario, un micro, un emprendedor, que corre al sistema cooperativo financiero, precisamente, al sistema cooperativo, precisamente porque también es más flexible con los requisitos para acceder a un crédito. Entonces, si el sistema cooperativo colapsa, si las instituciones del Estado no hacen una intervención inmediata de este fenómeno, aquí está en riesgo la liquidez de todo el sistema financiero. Y luego hay otros dos elementos que probablemente por la misma situación de la crisis del sistema cooperativo no se han visto. Por ejemplo, el mensaje que se le manda a la inversión extranjera. ¿Qué pasaría si un inversionista dice, quiero traer mi dinero, quiero traer 10 millones, colocarlo en El Salvador? Pero, desde las instituciones del Estado se manda un mensaje de que aquí hay seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica puede haber en un país donde se roban 49 millones en una cooperativa, 35 en otra? Sucede lo del banco hipotecario. Compañero, y lo que sucede aquí es que nos damos cuenta de la noche a la mañana, como fue en el caso de nosotros. Entonces, si yo soy un inversionista que quiero venir a El Salvador porque oigo que en este país hay certeza jurídica, seguridad jurídica de que mi inversión va a ser respetada, ¿quién me lleva a concluir de que a mí no me pueden robar el dinero como nos ha pasado a COSABI, a COTEMIC y a otras cooperativas? Y, por último, también hay un elemento muy importante, es decir, aquí también se está mandando un mensaje de riesgo país. En El Salvador se están robando millones de dólares con la anuencia de las instituciones del Estado. Entonces, un problema que solo afecta a 10.300 en COSABI afecta a más de 10.000 personas en ACOTEMIC, si no se hace una intervención oportuna por parte de las instituciones del Estado, esto puede traer consecuencias para la economía del país. Totalmente. Henry, usted lo decía de manera muy general y era justamente si podemos ahondar en este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las instituciones encargadas de poder fiscalizar a las cooperativas? Y en este caso, ¿verdad? ¿Qué papel ha jugado INSAFOCOP y la superintendencia del sistema financiero? Y también, de manera así, para que me pueda responder la pregunta, el papel que ha jugado la Fiscalía General de la República. Claro, ambas son cooperativas, ¿verdad? El ente responsable dentro de la institucionalidad del Estado de supervisar es INSAFOCOP, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. Dentro de sus funciones está no solo autorizar la Constitución inscribir las cooperativas, sino que supervisarlas, darle seguimiento. La banca está supervisada por la superintendencia del sistema financiero. Parece extraño, pero el gran protagonista en todo esto que define que le van a dar mil dólares o dos mil o tres mil es la superintendenta del sistema financiero. COSABI no está supervisada por la superintendencia. A partir de los 67 millones que una cooperativa puede tener entra a ser supervisada, controlada por el sistema financiero, por la superintendencia. Quiere decir que ambas cooperativas que tenemos ahora con nosotros no alcanzan eso. entonces es el Insafocop el único y exclusivo responsable. Hace varios días se señalaba en los medios de comunicación que después de tanto insistir Insafocop se reunió con las víctimas. Si él debió haber sido el primero de llamar la atención de lo que estaba sucediendo en ambas cooperativas y en otras. ¿Verdad? ¿Por qué cree usted que no jugó el papel que debía en el momento? Insafocop es una institución con pocos dientes, con poco presupuesto y entonces no tiene la capacidad, no tiene el músculo de andar cumpliendo con sus funciones. Entonces sencillamente no hace nada. Si nosotros le preguntáramos al Insafocop mire ¿y cuándo supervisó o llegó a estas cooperativas? Si son sinceros nos dirán o que nunca o que de hace mucho tiempo no llegaba. Esa función de supervisión no la cumple el Insafocop por falta de presupuesto, por falta de capacidad, por falta de voluntad. ¿Ya? Entonces con todo esto en suma ¿qué es? No funciona. No funciona. Los bancos están supervisados por la superintendencia como decíamos. Sin embargo en esto ha habido quizás una una tormenta ideal ¿verdad? Porque la Insafocop no funciona pero tampoco funcionó la superintendencia en el caso de los bancos como lo mencionamos hace un momento o sea 34 40 millones de dólares no me los voy a echar en la bolsa del pantalón para sacarlos con un retiro de una libreta. Así es. O sea hay una hay una serie de situaciones miren ustedes cuando uno llega al banco le dicen miren operaciones más de 3 mil dólares no ¿verdad? Pero ¿y cómo desaparecieron 34 45 millones de dólares? Entonces la y las cooperativas tienen el dinero depositado en el sistema financiero entonces si hubo posibilidades de sacar este dinero del sistema financiero quiere decir que tampoco la institucionalidad que supervisa regula la 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 banca nacional funcionó porque la superintendencia no se enteró ¿ya? Entonces yo creo que aquí lamentablemente hay una enorme debilidad en esto y y esto tenemos dos casos ahora ¿cuántos casos no conocemos? Pero en el pasado han habido varios y sin embargo no hemos aprendido la lección ¿verdad? ¿qué que que sucede? Que esto debilita la credibilidad debilita la credibilidad en el sistema cooperativo miren si el sistema cooperativo es un sistema mutualista ¿cómo cómo vamos a confiar que nosotros nos vamos a constituir en una en una cooperativa y mañana nos vamos a quedar con las manos vacías? ¿o cómo yo voy a confiar en el sistema financiero y en un momento determinado así como sucedió con ambas cooperativas miren nos pueden retirar dinero y es mi dinero entonces hay también una se está generando se está lanzando como bien dice Juan José un mal mensaje a de país porque sencillamente aquí no hay supervisión aquí cualquier sinvergüenza puede retirar cualquier cantidad de dinero y se la lleva y tranquilo entonces yo creo que aquí lamentablemente en conjunto esta parte de la supervisión de la institucionalidad del estado no funcionó tanto por parte de Insafocop como por parte de la superintendencia como les repito si le preguntáramos a Insafocop seguramente nunca llegó a estas cooperativas que nos acompañan ahora o si le preguntáramos a la superintendencia mire ustedes tuvieron algún conocimiento una cosa que se llama ROE verdad que es un reporte de 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 operaciones sospechosas mire tuvieron algún algún reporte de operaciones sospechosas de los bancos donde tenían estas cooperativas depositados su dinero van a decir que no entonces esta es la institucionalidad del estado pero también la institucionalidad al interior de las cooperativas no funcionó pero no funcionó porque el ente estatal no les obliga a funcionar si el ente estatal estuviera mire junta de administradores como están enséñenme sus actas cada cuantos se reúnen le presentan a todos los cooperativistas miembros de la cooperativa dueños de la cooperativa los balances pero los balances reales porque yo les aseguro que muchos de esos balances que fueron presentados en las asambleas de las cooperativas que tienen obligación de hacerlas año con año posiblemente fueron maquillados porque ahí no consta que un presidente de la de la junta de administradores se llevó siete o diez millones no consta entonces pero a los a los cooperativistas le señalan una 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 cara bonita entonces pero si el insafocope estuviera encima esas cosas no sucedieran porque demandar el cumplimiento de la institucionalidad al interior también de las cooperativas y el rol jugado por la fiscalía el rol jugado por la fiscalía es tardío porque en un momento determinado hay información que la fiscalía ya hace rato venía investigando a COSABI sin embargo y así exactamente y fíjense ustedes cómo es posible que que están viendo porque le resulta un poco sospechoso o o en las redes sociales que ahora es un medio de de difusión verdad han oído algunas cosas y bueno se ponen un poco nerviosos no sin embargo la dejan continuar funcionando y eso no es nada licenciado sino que también a los a los representantes legales en el caso de de Acomatic ya venían supervisando y vigilando a ciertas personas claro qué está pasando y cómo es posible que en una investigación en curso se siga poniendo en riesgo a los depositantes a esas alturas en ambas cooperativas habrán 25 personas pero son ellos los únicos que están involucrados en esto el gerente general de las cooperativas el auditor el encargado el encargado de cumplimiento toda esta institucionalidad interna tampoco funcionó pero ¿por qué no funciona? porque la institucionalidad del estado que es la obligada a exigirles no les exige entonces yo creo que aquí es lamentable y es triste mi solidaridad con los afectados pero que lamentablemente en suma quien les ha fallado es el estado el estado insafocó el estado superintendencia el estado fiscalía porque yo pude haber llegado dos días antes a cualquiera de las cooperativas a depositar 5 o 10 dólares y me lo hubieran recibido y dos días después estaba cerrado y ya no los podía retirar con una investigación en curso yo creo que la institucionalidad no solo obviamente no ha fallado sino que algunos que debieron actuar oportunamente como la fiscalía no actuó quizás quizás Herminia solo para agregar es que la institucionalidad del estado no solo falla por acción u omisión sino que también falla en complicidad de ciertos vacíos que la normativa jurídica que rige el funcionamiento del sistema cooperativo tiene por ejemplo ya Henry lo señalaba en el caso COSABI al día de hoy COSABI sigue siendo una cooperativa si bien sobrepasó el umbral de los 67 millones COSABI comenzó un proceso para migrar de cooperativa a banco cooperativo sin embargo ese proceso no se finalizó y por tanto COSABI sigue siendo al día de hoy una cooperativa y como bien señala Henry quien debió haber intervenido COSABI era el Insafocoopi no la superintendencia del sistema financiero ahora porque se falla por omisión y por complicidad porque al día de hoy la superintendencia del sistema financiero dado que se niega a recibirnos y a darnos una audiencia no ha explicado ni técnica ni financiera ni jurídicamente su intervención en la cooperativa de hecho se está dando un proceso real de liquidación de la cooperativa cuando la misma superintendente del sistema financiero dice que hay cerca de 230 millones para responderle a los afectados entonces sentido común no hay que ser un profesional en ciencia económica yo estaría liquidando la cooperativa si me hubieran robado 230 millones y me dejan 35 en activo pero se se argumenta que se sustraen 35 millones hay 230 millones en activo porque la superintendencia está iniciando un proceso legal de liquidación cuando eso no es competencia de la superintendencia en la medida que aquí ya intervino la fiscalía general de la república y un proceso de liquidación de la cooperativa debe de ser emitido en una resolución judicial pero en la práctica real la superintendencia valiéndose de vacío de ley está llevando a cabo un proceso de liquidación que como te explicaba verdad en la medida que el componente político en nuestra cooperativa se ha visto involucrado tal parece que el interés de liquidar la cooperativa es un intento de borrar toda evidencia que la clase política metió las manos en la cooperativa entonces al día de hoy ni la fiscalía ni el INSAFO COOP ni la superintendencia ninguna institución de gobierno ha emitido una resolución formal legal o judicial para liquidar la cooperativa pero en la práctica real se está haciendo entonces imagínate COSABI tiene más plata que muchos ministerios del gobierno o sea cuál es el interés de querer liquidar una cooperativa que tiene 230 millones negativos esas son digamos las fallas por acción y por omisión y por complicidad que las instituciones del estado obligadas a que este fenómeno no sucediera se están convirtiendo en cómplices de que estén sucediendo y fíjense bien son preguntas perdón Henry son preguntas que hay que plantearlas y que se esperaría una respuesta pero además una actuación igualitaria de las instituciones del estado COSABI la pérdida supuestamente son 35 millones de dólares y la superintendencia está metida de cabeza 49 millones y la superintendencia no está ahí entonces ¿dónde está la diferencia? yo creo que aquí o sea lamentablemente el actuar de las instituciones a veces lo hacen pensar mal a uno ¿quién es lo que quieren apresuradamente ocultar de COSABI? y no les interesa porque posiblemente ese virus que tiene COSABI no lo tienen ustedes y entonces los han dejado que vaya fluyendo a paso de tortuga y con dos pasos adelante y tres para atrás el caso de ustedes pero COSABI es un escándalo nacional pero otro que hay una mayor pérdida se ha invisibilizado ya entonces esas actuaciones de las instituciones del estado también como bien dice Juan José hay omisión hay omisión pero también hay violación al principio de igualdad si cinco pesos que yo perdí es tan valioso como los 15 20 o 30 pesos que otra persona ha perdido entonces el estado los tiene que proteger por igual yo quiero para terminar discúlpeme Herminia para terminar este este esta vueltecita aquí de esta conversación yo quiero decirle a Henry algo que él dijo yo le quiero corregir a Comatic no se ha reunido Insafocop con nosotros tampoco no yo no sé si lo ha hecho con ellos tampoco no nosotros los que los fuimos a buscar eso yo quería aclararlo ante las camas con esta cooperativa absolutamente nadie de lo que es la autoridad de nuestro país se han comunicado con nosotros para decirnos solo nos reunieron y nos dijeron cuánto ellos tenían confiscado porque la cooperativa tiene un dato y la fiscalía tiene otro dato la fiscalía dijo en esa reunión que es la única lo recalco en la cooperativa que dijeron que tenían para darnos el 10% si usted tiene 30 mil dólares podrán reembolsarle con lo que ellos tienen incautado el 10% hasta que ellos vendan propiedades terrenos vehículos que los vehículos ahí se están deteriorando claro nos van a entregar latas acaso dije en una entrevista entonces y aclarando que a nosotros no ha venido Insafocop a reunirnos y decirnos reúnanse las poquitas personas que están en este grupo pero entonces nos sentimos Henry todavía más abandonados yo me siento como que como que soy salvadoreña pero no tengo derechos como que no tengo voz así me siento yo así se siente mi madre y así se sienten todas estas víctimas cuatro mil quinientas catorce víctimas porque estamos abandonados como un náufrago donde está el estado no ha habido institución que les esté dando seguimiento ni informando de cómo van nosotros hablamos a la fiscalía a través de otras víctimas porque si yo hablo a mí no me contestan entonces hay otras víctimas que hablan ya han tenido una comunicación con su fiscal y le dicen va a estar pasando esto y esto y esto porque nosotros ahorita estamos unidos entonces entre todos nos estamos ayudando dándonos información y así es como hay bastantes abogados de hecho en la cooperativa y aquí casi no hay mucho con nosotros porque no quieren hablar son pocos los que estamos aquí dando las caras ante los medios porque si realmente señora que usted está detrás de las cámaras señor que usted está detrás de las cámaras aquel abuelito aquel abuelita existimos somos cuatro mil quinientas catorce víctimas las que estamos en este defalco se han no sé si se dice perdidos o cómo se dirá la palabra pero no están como la decimos aquí no sé ni qué decir qué pasaron con los cuarenta y nueve me los voy a echar aquí y me voy no están los cuarenta y nueve y son cuatro mil quinientas catorce víctimas que yo como le digo a un campesino mire fíjese que los cuarenta mil dólares que usted puso hace un año y los otros cuarenta mil dólares que puso hace tres meses no están cómo le digo yo a una señora que apenas hizo hasta segundo grado mamá todo el dinero que usted puso no está cómo yo le explico eso a alguien que no sabe leer cómo yo le explico eso a una persona de ochenta años que su dinero que trabajó en los estados unidos ya no está acaso habrán cuarenta años más para este señor que pueda trabajar y ir voy a tengo cuarenta años todavía para ir a trabajar y recuperar los ochenta mil que yo perdí cómo nosotros vamos a donde esta gente y le decimos lo que está pasando cuando serían las autoridades que deben de venir a nosotros porque somos salvadoreños somos salvadoreños los que estamos acá somos ciudadanos que ¿dónde están nuestros derechos? y fíjense que dentro del proceso se ha concentrado en un momento determinado en individualizar la participación delincuencial de algunas personas una de las cosas que debe de explicar la fiscalía es cómo avanza la investigación sobre los activos ¿por qué? porque en un momento determinado es justicia que aquel que comete un delito pague que se vaya ocho, cinco, veinte años a prisión por el ilícito cometido pero a su mamá le va a conformar tener a una junta de vigilancia detenida no a mí que deposité mi dinero en la cooperativa lo que me interesa es recuperarlo no que éste sinvergüenza esté en la cárcel sí que pague pero ¿y mi dinero? ¿dónde está? exactamente en el caso de Finsepro Insepro Robertio Matis Gil estuvo detenido cumplió la pena pero la inmensa mayoría de los estafados ¿dónde recuperaron su dinero? y por los ocho años o diez quince que él estuvo se quieren se quiere satisfacer a la víctima no no entonces otra de las cosas imagínense ustedes me corrigen de que el Insafocop y la superintendencia y la fiscalía no se han reunido con ustedes ajá no les ha rendido cuenta del proceso penal menos les ha dado información cómo ellos avanzan en la investigación de los activos eso es importante en la medida que la ya abierta explotada esta la investigación y el escándalo todos esos activos seguramente se diluyeron todavía más si yo tenía que había sido participante de este de Falco por ahí unos dos tres millones de dólares en una cuenta afuera estallado el escándalo pues entonces yo voy a diluir esto para que no me para que no lo identifiquen entonces esa es otra de las cosas que la fiscalía a este momento no ha explicado a la víctima cómo avanza eso porque les insisto es de justicia que aquel que ha cometido un delito pague con cárcel de acuerdo al código penal y al procedimiento que confiamos que el órgano judicial lo siga de forma objetiva independiente pero también tiene que investigar a dónde está todo ese dinero porque eso es resarcirle a las víctimas Herminia decía ha sido una pregunta muy interesante bueno ante la total indiferencia de las instituciones del estado involucradas si nos hemos abocado a otras instituciones aquí es interesante por ejemplo en el caso de COSAVI que ya hay documentación que prueba que COSAVI fue financiista de un partido político tuvimos a bien si tú quieres muy ingenuamente de buscar acompañamiento en el Congreso y para sorpresa nuestra la reacción que tomaron los diputados en su gran mayoría pues por no decir la totalidad controlan el Congreso fue rechazarlos categóricamente no nos quisieron atender no nos quisieron recibir ahora esto tiene una explicación verdad en la medida que fíjate que aquí hay un dato que muy poca gente menciona en el caso COSAVI COSAVI está siendo investigada por lavado de dinero y en esta figura los grandes afectados hemos sido los 10.317 dueños de la cooperativa que no podemos retirar nuestro dinero porque está congelado porque está siendo investigado por lavado de dinero sin embargo Nuevas Ideas recibió 60 mil dólares de donación de dinero de la cooperativa dinero que está siendo investigado por lavado de dinero entonces uno se pregunta si a mí me han congelado la cuenta porque me están investigando que mi dinero puede ser producto de lavado de dinero ¿por qué la Fiscalía General de la República no congela las cuentas del partido oficial? si esos 60 mil dólares son dinero pero no esto que está siendo investigado por lavado de dinero entonces el comportamiento de los diputados frente a este caso tiene esa explicación política ustedes pedían la creación de una comisión no fíjate que no eso lo pidió una diputada de arena es más quizás muy brevemente en COSAVI como probablemente en la cooperativa de nuestra colega allá vemos de todos simpatizantes rojos tricolores celestes etcétera etcétera ¿por qué decidimos ir directamente a la fracción de gobierno? aquí tuvimos un fuerte debate precisamente porque aquí hubo un antecedente en la legislatura anterior donde la diputada Claudia Ortiz introdujo una solicitud para unos cooperativistas y el presidente del congreso le dijo que no le interesaba respaldar nada que la diputada presentara y cuando la diputada le dice mire no es una petición mía sino que es de una organización de la sociedad civil Ernesto Castro le dice cuando el pueblo quiera venir a hablar con nosotros aquí los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos nosotros le tomamos la palabra al presidente del congreso y fuimos a buscarlos a ellos porque teníamos claro que si una diputada como la diputada Ortiz o la diputada de arena que tomó la iniciativa de pedir esto sabíamos que la petición se iba a ir al archivo ahora cuál fue nuestra sorpresa cuando buscamos a los diputados que se llenan la boca diciendo que representan al pueblo y que cuando el pueblo quiera hablar con ellos nos van a recibir con los brazos abiertos la reacción fue totalmente opuesta y ante eso nos vimos obligados a ir a casa presidencial a pedirle una audiencia al presidente de la república y decirle mire sus instituciones y sus funcionarios no nos quieren recibir entonces ante eso nos vemos obligados a pedirle a usted que nos reciba en el caso del congreso en el caso de COSABI a diferencia de la diputada Villa Toro ella pidió dos cosas pidió que se creara una comisión para investigar el caso pero también pidió que la comisión iniciara el proceso de revisión de ese ordenamiento jurídico frágil que rige el sistema cooperativo nosotros no nosotros lo que le pedimos a los diputados que finalmente no recibieron la petición era que en base a sus atribuciones constitucionales ellos crearan un fideicomiso que permitiera que los afectados pudiéramos recuperar nuestro dinero a través de un fideicomiso administrado por la banca estatal y como un fideicomiso es un préstamo no es un regalo el préstamo se podía respaldar con los 230 millones que la misma superintendente ha dicho que están en activos en la cooperativa entonces más allá de que si habíamos pedido una comisión o llevábamos una propuesta concreta la reacción de los diputados gubernamentales ha sido realmente nefasta lamentable y en el caso del presidente de la república pues tenemos casi un mes y medio que tampoco hay una respuesta y aquí es interesante verdad porque el presidente en una cadena nacional ha dicho que él se entera hasta cuando un baño de una institución pública no funciona hoy anda regalando café pero sorpresivamente no se pronuncia por un defalco de 45 millones no se pronuncia por un defalco de 35 millones pero si anda haciendo anuncios de regalar café y como el mismo dice cuando un baño no sirve yo me entero como es que no se entera que el sistema cooperativo financiero está a punto de colapsar entonces no solo han sido las instituciones que directamente tienen que ver el tema fiscalía superintendencia y esa poco sino que es todo el estado en su conjunto quien nos ha dado el espalda ya para ir cerrando de manera muy puntual Henry a qué escenario nos vamos a estar enfrentando ante esta falta de control y respuesta bueno yo creo que lamentablemente como bien dice Juan José se está deteriorando la imagen del país hacia los inversionistas pero también se está debilitando la confianza en el sistema cooperativo que es un sistema mutualista en todas partes hay una cooperativa verdad de consumo de préstamo verdad pero que es una situación doméstica que va ayudando a paliar la situación económica que los hogares salvadoreños estamos enfrentando qué es a lo que nos vamos a enfrentar además de este debilitamiento yo creo que lamentablemente nos vamos a enfrentar de nuevo a la impunidad porque como yo lo señalaba hace un momento vamos posiblemente y confiados ingenuamente en el sistema judicial porque es un escándalo imagínense ustedes sobreseen a uno de los imputados que han detenido o sea la población va a reaccionar verdad entonces seguramente todos estos serán condenados aunque posiblemente tuvieron más o menos participación pero para evitar el escándalo posiblemente son condenados perfecto pagan penalmente lo que hicieron pero la impunidad galopante se continuará viviendo porque los recursos no se van a recuperar y a las víctimas no se les va a resarcir el daño entonces vamos a tener a unas personas cumpliendo pagando una pena pero 10.000 15.000 víctimas seguirán reclamando justicia porque su dinero no les ha devuelto no se los han devuelto entonces yo creo que lamentablemente a eso nos estamos enfrentando a nuevamente un caso de impunidad así como todos los que hemos mencionado muy a la carrera verdad de credizan fue procesado de OBS tampoco de credit club ya entonces ese es el camino que llevan ambas conocidas verdad porque hay muchas que todavía no conocemos ok me dicen que estamos sobre tiempo un mensaje un mensaje que usted le pueda mandar Henry a todas las víctimas de ACOMATIC que mensaje usted les puede enviar a esas víctimas yo creo que a todas las víctimas tanto de estos desfalcos de las cooperativas como a cualquier víctima del régimen de excepción yo creo que lo importante es que las víctimas hagan oír su voz como bien decía ella curía verdad en la medida que ustedes ambas sectores de las víctimas demanden estén exigiendo a la fiscalía que haga sus cumpla con sus funciones meridianamente las van a hacer funcionar no se dejen intimidar con la prepotencia de los de los funcionarios exíjanles que cumplan con sus obligaciones vayan a la fiscalía pregunten cómo va y que les rindan cuentas especialmente de esa parte de todo ese dinero como lo están tratando de recuperar muchas gracias bueno amigos y amigas les agradecemos a ustedes por haber estado pendientes de este conversatorio y por supuesto a ustedes por haber compartido sus experiencias y las diferentes situaciones a las que como país nos estamos enfrentando que estén muy bien muy bien y y Gracias por ver el video.